Y con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí, con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí, con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Y no te venceré, y no te venceré El ser vencerá hoy de mi lado Y toda la tierra será Que de Dios es el poder, que de Dios es el poder Que de Dios es el poder, que de Dios es el poder Que de Dios es el poder, que de Dios es el poder Que de Dios es el poder, que de Dios es el poder Tú vienes contra mí, con la espada cabalina Haciendo todos de ti, en el nombre del Señor Tú vienes contra mí, con la espada cabalina Haciendo todos de ti, en el nombre del Señor Tú vienes contra mí, con la espada cabalina Y no te venceré, y no te venceré El ser vencerá hoy de mi lado Y toda la tierra será Que de Dios es el poder, que de Dios es el poder Que de Dios es el poder Poder, 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 poder Que de Dios es el poder Que de Dios es el poder Amigo a defender 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo